hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a dangarampa b3 acabamos de empezar la parte de la investigación del cuarto capítulo o por lo menos acabamos de salir del mundo virtual entonces vamos a ver qué pasa con la víctima es luz de día el sol ha salido mientras estábamos en el mundo virtual dingo dingo un cuerpo ha sido descubierto por favor todo el mundo vaya en el cuarto de computadoras esperen ya están aquí a les traigo el anuncio de descubrimiento cuerpo en vivo estaba pasándola también tal vez es mucho mejor que la cerveza y otras cosas de mantencia de nosos de papá porque siempre tengo una boca tan específicamente me estaba manteniendo porque ya teníamos un miembro vulgar en el cast pero ahora es mi hora de brillar afortunadamente soy adorable así que puedo decir lo que todas las cosas que yo quiera y las cosas rojas así que finalmente puedo ser el mal el maldito a qué última palabra vulgar qué pasa monotaro solamente estás viendo tristemente al cuerpo viendo al cuerpo ah jajaja mamá apenas habíamos escuchado o apenas habíamos empezado a escuchar el anuncio mientras estábamos viendo a mí sin sin pensamiento estábamos viendo al cuerpo de mí es terrible por qué terminó así mío por qué qué está pasando por qué mío fue asesinado guanta no lo entiende mío estaba así cuando guanta despertó qué está pasando por qué pasó esto bueno es obviamente obviamente hubo un asesinato asesinato qué quieres decir algo le pasó mientras don está dormía no estábamos dormidos y no era un sueño estábamos en el mundo virtual ey dónde está kaito ah cierto kaito eh prácticamente como si lo hubiéramos llamado escuchamos eh pisadas corriendo muy rápidamente por el pasillo eh con el sonido haciéndose más fuerte cada vez hasta que las puertas abren ey qué le está pasando qué fue ese anuncio de descubrimiento del cuerpo mi que mío qué está pasando aquí ah llegaste tarde todos los todos los demás ya estaban eh entrando en terror por cierto dónde estuviste todo este tiempo kaito qué estabas haciendo eh estaba durmiendo tomando estaba durmiendo estabas durmiendo estaba tomando una siesta estabas durmiendo guanta también estaba durmiendo eh tenía un sueño extraño entonces no entendía nada guanta como le dije eso fuera el mundo virtual entonces mientras estés afuera contigo mismo y tomaste una siesta ah te saliste eh por sí solo y tomaste una siesta sin permiso eh de repente me sacó el sistema antes que me diera cuenta ya estaba de vuelta aquí eh te saliste o te sacó el sistema de manera involuntaria sí no sé si estaba bien para volverme a meter así que me fui a mi cuarto dormí y cuando escuché ese descubrimiento de cuerpo me desperté y vine corriendo hasta aquí ey kaito si vas a mentir podrías hacerlo mejor crees que podemos hacer este juego más emocionante con una mentira tan tonta no es una mentira en verdad estaba durmiendo espero un minuto podemos discutir si eso es una mentira o no después lo que necesitamos hacer ahora es empezar la investigación necesitamos descubrir quien mató a mí ah pareces preparado por supuesto que lo estás eh uno de tus amigos eh queridos fue asesinado así que es finalmente la hora de que brilles explica eh explícalo como quieras coquiche el hecho es que si no encontramos a la persona que irá a ser culpable seremos ejecutados pero no es que eso pase encontrar culpable para que podamos sobrevivir vamos a ser culpables kaito eh que ahora por favor salven sus argumentos para el juicio en este momento tararara el archivo monokuma con esto puede empezar a investigar a a mí ah ahí bueno hagan su mejor esfuerzo seguramente estoy seguro que eh pueden hacer de esto un muy entretenido tontos ya que rajeados papá parece que está en verdad presentando esa palabra mamá ok todo el mundo hagamos esto encontramos a culpable no importa lo que pase porque estás siendo muy feliz con acerca de todo esto bueno eh porque estás triste ustedes odiaban la odiaban no es como si me dieran a mí no tanto como me dieran a mí pero aún así eso no es el problema por supuesto que pensé que era molesta y hablaba muy fuerte pero nunca quería que muriera quería que todos escaparamos juntos Mew ciertamente era fuerte y tenía un espíritu muy fuerte pero no era mala persona créanme eh le permití que hiciera mantenimiento a mi cuerpo así que lo sé lo sé muy bien eh ah quiero llorar pero no puedo debería haber hecho que me instalara una función de llorar en mi cuerpo ah no tus lágrimas causarían un cortocircuito no de forma mi cuerpo es completamente como repelante al lago esta no es hora de estar hablando de eso ah Gonta no puede perdonar esto Gonta jamás perdonará esto nunca puedo perdonar culpable aún así pero Gonta nunca perdonará a sí mismo Gonta solo eh juró proteger a todo mundo pero Gonta falló en proteger a mí Gonta no puedo proteger a nadie de nuevo Gonta es una falla como caballero ah estoy tan cansado de este sentimiento tan horrible tengo que hacer algo no puedo dejar que esto Suichi no dejes o no lleves todo el peso por ti mismo ah eres mi asistente no lo olvides si vamos a hacerlo vamos a hacerlo juntos si trabajamos juntos podemos resolver esto no hay forma José que Suichi es la persona más confiable que hay en el juicio cierto porque dejamos una persona tan importante trabajar juntos con un sospechoso como tú sospechoso estás diciendo que yo soy el culpable si ah si yo fuera el culpable y Suichi intentaría esconder la verdad y protegerme no digas tonterías no subestimes a Suichi aun si fuera yo el culpable no es el tipo de persona es el tipo de persona que llegará hasta el final pero recuerda el juicio de Kaede eh a través de eso no crea en Suichi Kaito tú amas creer no Kaito pero ese sentido de creencia puede volverse contra ti especialmente en este juego sabes ah no tengo idea de lo que estás hablando no lo entiendo para nada está bien si vas a molestarte acerca de ella entonces eh yo y Suichi no trabajaremos yo y Suichi no trabajaremos juntos pero no te preocupes solo es por ahora pero escucharlo decir todo eso no puedo quedarme callado dicho eso e intentaré hacer esto por mi cuenta bórrame de toda sospecha con tu propio poder ah si puede ser eh eh librado de todo prueba y es que pues no me gusta esto eh se siente como uno de los trucos extra de Kokichi por supuesto este es Kaito del que estamos hablando no puedo decir nada que cambie su forma de pensar además soy una cosa que puedo hacer no puedo tener miedo no puedo perderme ahora para proteger a todos tengo que hacer algo tengo que hacer algo investigación que debería checar el archivo monokuma la última es la invertora ultimate miyo iruma el cual el denuncio de descubrimiento del cuerpo fue en el cuarto de computadoras del cuarto piso aproximadamente tiempo de muerte seis y media a la mañana no hay heridas externas en el cuerpo no hay heridas externas a las seis y media en la mañana la hora de muerte pasó 30 minutos eh antes de este momento y estábamos dentro del mundo virtual Kokichi que quieres eh no tienes que ser tan preocupado de mi no es como si fuera ponerme en tu camino suichi solo que odio las mentiras tanto que tengo que sospechar de los otros demasiado Kaito dijo que no haría equipo contigo por este caso pero no puedo confiar en esas palabras es por eso que voy a mantener mi ojo en ti en caso de que intenten molestarte mantener un ojo y no tomes de manera personal eh no voy a tratar de reemplazar a Kaito como tu compañero sabes eh voy a ayudarte lo más que pueda entonces eh dónde vas a investigar ahora qué le está pasando por qué me está siguiendo submonokuma 4 ah pues creo que por obviedad cuerpo de Mew las manos de Mew están puestas alrededor de su cuello como si estuviera intentando tener aire sus ojos están abiertos de manera muy gruesa en pánico debe haber sufrido bastante ah eso es una cara muy fea Mew debe haber sufrido demasiado ah una muerte vulgar para una persona vulgar hey Kokichi aun si estás bromeando eso es demasiado tienes razón no deberíamos hablar mal de los muertos no importa cómo los odiemos ah aun si fuera una persona que fue despreciada patética sucia y pedazo como de retrete supongo que nunca entenderé nunca podré hacer que Kuchikigami pero cuál fue la causa de muerte de Mew no lo dice en el showmonokuma ah podría yo hablar quería decirles solamente en este caso por si fuera una pista eh fue el primero en salir y encontrar el cuerpo de Mew estaba todavía utilizando el casco y su cuerpo estaba contorcionándose en esa posición terrible Maki salió después que yo y me ayudó a tocar el ¿cómo se llama? el casco de Mew y después se había ido ¿esa es una confesión? ¿cómo es eso una confesión? eh la cuestión de la causa de muerte eh ¿qué le causó sufrir tanto como esto? seguramente fue uno de los venenos del laboratorio de Shurich eh el cuerpo de Mew ha sido agregado al monopath Maki estaba trabajando en la computadora con su mano moviéndose en el mouse rápidamente ¿sabes cómo checar ese computador Maki? no, no de hecho nunca he utilizado este programa antes ah ya veo me imagino que sería difícil para donde está entender a menos que fueras un experto bueno encontré el archivo de texto correspondiente al programa tenía información de las programas eh las características básicas del programa pero además de eso no hay demasiado ah entonces ¿qué decía? si no quieres decirme por lo menos díselo Switch de acuerdo a este archivo de texto el juego el simulador del juego eh usaba un cierto programa como base se llamaba el programa New World programa del nuevo mundo New World Program nunca había escuchado de él este juego o este simulador del juego los objetos nos pueden romper tu cuerpo ah los 5 simuladores de tu cuerpo están conectados al avatar y tu avatar no puede ser dañado eh pero cualquier daño que se haya sufrido tu cuerpo eh o tu avatar no todo el daño que haya sufrido tu avatar se haya transferido a tu cuerpo en el mundo real eso eh concuerdo con lo que nos dijo Mio si tu avatar recibe daño fatal entonces tu cuerpo moriría por un shock ¿shock? oh esta es la primera vez que estamos escuchando esto si alguien recibe una herida fatal en el mundo virtual entonces moriría en el mundo real bueno tus 5 sentidos están conectados así que hace sentido que sientas la misma cantidad de dolor no sería muy sorprendente si murieras de una herida fatal pero la pregunta más importante es ¿por qué Mio mantuvo un detalle tan importante como secreto? eso es extraño no tengo idea por qué no mencionaría un detalle tan importante escondió esa información a nosotros a propósito bueno eh todo lo que dice acerca de las características del mundo virtual eso es todo lo que dice el resto del mundo virtual es eh igual que el mundo real incluyendo las reglas de la física eh teletransportación espacial eh o transportes como monturas no existen entonces solamente puedes moverte utilizando tu avatar el de ver hayan ido transportadores o monturas al mundo virtual ah es lo que dice en este archivo de texto gracias Maki eso fue muy útil estimulado pero esta información en el archivo es correcta ¿qué quieres decir? no estoy dudándote o nada pero solamente estoy diciendo que el archivo puede haberse sido reescrito posible que alguien haya reescrito el original con información falsa ¿sabes? pero para terminar eso necesitaría saber o tener eh conocimiento extenso de computadoras parece que es mi trabajo es hora de mi trabajo para mí ¿eh? otra forma ¿eh? no te mates en nuestro camino eh no me quedan en su camino de hecho quiero eh que me ayuden en la investigación ayudar con la investigación Monotaro ¿qué estás diciendo? por favor eh vamos por favor no me dejan ayudarles con la investigación aun como no había olvidado que soy malo con las computadoras soy bueno con las computadoras ahora ah ah si olvidé que soy malo soy bueno ahora esa lógica no tiene ningún sentido no puedes Monotaro no pero no se nos permite eh trabajar como participantes como mascotas debemos mantener esa regla no me importa todas las reglas quiero ayudar a todos quiero vengar a mi mamá muerta ¿tu mamá? ¿quieres decir mío? no no Monotaro ya lo olvidaste de nuevo has olvidado que no es nuestra mamá y has olvidado la parte importante que necesitas proteger es cállate tú porque estoy eh ocupado vengando la muerte de mamá ah que triste pero parece que esto es un adiós te amo pero hay alguien eh que necesito proteger nos vemos ok hagamos esto hacer que no me importa si quieres ayudar está bien eh correcto supongo pero gracias a lo mejor por eh el bien de mi mamá espera tal vez deberíamos está haciendo su mejor por su mamá muerta estoy tan tocado ah ok está bien lo dejaré como tú pienses pero supongo que no tengo el éxito ok empezaré a analizar la computadora en este momento esta pequeña computadora no es reto para mis manos sus manos están trabajando tan rápido o una velocidad tan intensa que la fricción está creando fuego ah ya analicé algunas cosas ya el archivo de texto es consistente con el programa original no parece que fue haya sido alterado además encontré esto eh parece que la información de que nos salió todo el mundo y entramos ok eh no hay signo de que haya sido alterado también es definitivamente información verídica hey puedes mostrármela Kimiko, Sumugi, Kaito, Shoichi Maki, Login, Kokichi, Gonta, Loemiu Kaito, Saleo y luego salieron todos 6.5 Kibo, Kimiko, Maki, Gonta, Kokichi eh tiene los registros de todos los que entraron y salieron grabados además de Mew todo el mundo está adentro y fuera al mismo tiempo parecería que nadie se salió secretamente y se volvió a meter entonces mi preocupación principal es Kaito salió antes que nosotros no, no podría ser eh grabación de entradas y salidas además hay algo más que noté cuando estaba analizando el programa parece que algunas partes del programa fueron rescritas ¿el programa fue rescrito? obviamente Mew era la única persona capaz de hacer eso capaz de hacer eso entonces ¿qué archivos reescribió y por qué los cambió? analizaré eso pero por supuesto va a tomar un poco más de tiempo ah mientras esté listo antes del juicio estará bien entonces Shoichi podría vengar a mí solamente está diciendo lo que le conviene ok entonces mantendré analizando el este programa ah eres muy confiable si mucho más que tú ok eh déjame la pregunta a Kaito Shoichi necesito explicar para que no hayan más entendido explicar qué ah estás hablando por qué saliste por ti mismo ah ok escuchamos por qué estás eh siéntate normal para mentir por supuesto poner todas las mentiras es el placer real de este juego después de todo ah qué Kaito solo ignóralo y háblame ok eh acerca de todo esto desde que salí de verdad no lo entiendo cuando estaba viendo por el secreto del mundo exterior en el techo eh un círculo se encendió eh de abajo de mi de abajo de mi y eh de repente me jaló y antes que supiera ya estaba fuera del juego algo similar pasó cuando utilizamos el teléfono y nos sacaron entonces qué pasó en el techo eh qué pasó después de que saliste todo el mundo todavía estaba adentro pero no sabía si estaba bien para que pude que yo pudiera volver a entrar así que regresé a mi cuarto y dormí y como ya era el amanecer estaba muy cansado y el anuncio de descubrimiento del cuerpo te despertó sí es cierto o es correcto lo escuché y vine corriendo hasta aquí ¿recuerdas cuál era la condición ah del cuerpo de Mew cuando saliste? no la verdad no me di cuentas así que no lo sé ¿no te diste cuenta de nada malo? como porque si estaba muerta o no como ya le dije no lo sé ok lo siento solamente necesito eh objetar la contradicción de mi testimonio ¿cierto? eh ya lo dije no estoy mintiendo dile suichi no suichi para encontrar la verdad no puedes tener eh dobles motivos muestra de Kaito ok ¿quién más? he estado preguntándome ¿qué fue el secreto de salir de este mundo? ¿qué estaba buscando? de este mundo ¿cierto? nos cambiamos hacia el asesinato de Mew pero nunca descubrimos cuál era el secreto no podemos encontrar nada en la capilla y encontramos nada en la mansión también no Sumigui y yo no encontramos nada eh no encontré nada yo tampoco probablemente es lo mismo con Kaito o Gonto también ¿cierto? y conociéndolos eh si hubieran encontrado algo nos hubieran dicho inmediatamente si eh lo habrían hecho a diferencia de ti ah suichi ¿escuchaste eso? este robot se está poniendo muy listo conmigo ¿sabías? eh ¿sabías? los robots no necesitan eh sangre caliente para funcionar así que se vuelven fríos como lo viste eh es por eso que está más preocupado acerca del eh secreto del mundo exterior que la pobre de Mew nos dijo que no lloraría aun si pudiera si quisiera eh y aun así se atrevó a tener esa reacción tan dramática eso no es cierto estaba esperando descubrir la verdad también ah eres un robot muy avanzado puede ser eh molesto y hacer excusas Ok ¿Qué más? Gonta Gonta, ¿estás bien? ¿Todavía estás deprimido cerca de mí? Vamos, no seas un aguafiesto Por cierto, Gonta Quiero saber qué piensas Raro, lo sé, pero ¿quién crees que es el culpable? Gonta no lo sabe El asesinato ya pasó cuando Gonta se despertó Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué murió Mew? Gonta no lo entiende, Gonta no entiende nada Pero Gonta está frustrado y triste Gonta no pudo proteger a Mew Parece que está con todo el humor bajo Oh, por cierto Él no puede pensar cuando está así Pero Gonta no parece que está mintiendo Estoy seguro que no está diciendo la verdad Bueno, me imagino que un tonto grande como él No necesita ser para mentir en primer lugar No le abres así Estoy decepcionada de ti, Gonta Cuando primero te conocí pensé que serías más útil Lo siento Gonta se siente muy mal Gonta está muy triste de que no pudo proteger a Mew Gonta Si te sientes mal acerca de ello, entonces deja de culparte a ti mismo Ayúdanos a encontrar al culpable Es la culpa del culpable Entonces, párate nuevamente y ayúdanos con todo esto Ok Ok, Gonta lo entiende Gonta hará su mejor esfuerzo para encontrar al culpable Gonta definitivamente hará su mejor esfuerzo esta vez Ah, ese es el espíritu Ahora, Kokichi lo está apoyando Realmente no sé lo que Kokichi está pensando Ok Nunca pensé que Mew sería asesinada Cuando hubiese avatar aquí, no moviéndose Pensé que tal vez Pero es cierto Viste el avatar de Mew Que el mundo virtual se había detenido Cierto Yo, Kibu y Maki Encontramos avatar Puedes decir más y más acerca de eso Cualquier detalle Estábamos buscando el secreto del mundo exterior En la capilla Mew también estaba ahí, cierto No, Mew se hizo voluntario para ver alrededor de la capilla Entonces no estaba con nosotros Mew se hizo voluntario para checar fuera de la capilla Buscamos, pero no pudimos encontrar nada Así que cuando empezamos a cansarnos De repente escuchamos un sonido muy fuerte afuera Ese debe ser el sonido que escuché también Algo debió haber golpeado la pared de la capilla muy fuerte Porque lo sentimos hasta adentro Algo golpeó la pared de la capilla Entonces corrimos para checar un lado de la capilla Y encontramos el avatar de Mew Así es cuando se salieron Para checar el cuerpo de Mew Real, cierto Pero cuando vimos al río El puente se había ido por alguna razón Entonces cuando estábamos parados Preguntamos qué hacer Ustedes llegaron Ah, ya veo, gracias Ese testimonio suena muy importante Especialmente acerca de cómo no podían cruzar el río Porque si no podían cruzar Entonces nadie pudo haber entrado Entre la mason y la capilla Esto nos ayuda a reducir las personas Que pudieron haber tenido contacto con Mew Que pudo haber estado en contacto con Mew en la capilla De pronto es en la capilla Aquí me falta Sumogi Sí, ya no es Sumogi Ay, coquisto Terminó así Tengo un mal presentimiento Desde que vi a Mew Desde la ventana del comedor ¿Creíste que viste a Mew? Sí Le dije Switch acerca de eso Hay una pequeña ventana en el comedor Tal vez hace unos 10 minutos Miré Y creo que pedí a Mew Ah, entonces viste a Mew Debo haber sido un error Porque no debe estar en la capilla Solamente dices que es un error No quiere decir que debas sentirte culpable Entonces si estabas segura que fue Mew Hubiera sido hacer algo antes Pudiste haber preventido su muerte, ¿cierto? Eso Solo es especulación, Kokichi No puedes juzgar de esa forma Oh, me salió un poco del tema aquí De cualquier forma Quiero preguntarte algo ¿Qué hiciste después de que pensaste que viste a Mew? Ah, pensé que me había equivocado Pero realmente Me preocupó Así que después, minutos después Le dije a Suichi Y mientras estábamos hablando Ah ¿Qué fue ese sonido? Sonó como si algo hubiera sido golpeado muy fuerte Vine de afuera, pero Escuchamos un sonido muy fuerte Y corrimos al pasillo de entrada Vamos por ahora Checamos afuera Oh, no ¿Qué? Esa fue la voz de Kibo Ah, ya creo que la escuché afuera Sonó que estaba cerca Debe estar conectado de alguna manera En las partes ¿La voz de Kibo? ¿No estaba en la capilla? Sí, pero Sumugi y yo estamos seguros que era su voz Escuchamos a Kibo en el pasillo de entrada Donde hubiera estado Cuando hubiera estado en la capilla Que eso es raro No hubiera sido posible escucharlo O escuchar nada entre la capilla y la mansión Aún Mew dijo eso Sí, no puedes escuchar nada Mientras estás Dentro del punto de carga del mapa Tienes razón Deberíamos No debimos haber encontrado No, el sonido debe haber cruzado a través del punto de carga del mapa Entonces, ¿cómo fue que escuchamos la voz de Kibo? ¿Cómo pudimos escuchar a Kibo en la mansión si estaba en la capilla? Tal vez alguien está mintiendo ¿Mintiendo? No creo Por cierto, Kokichi ¿Escuchaste el sonido o la voz de Kibo en alguna edad? Ah, no estoy seguro Debería haberme dado cuenta porque No No debería haberme dado cuenta porque estaba muy ocupado y buscando Estás mintiéndole a la cara Kaito Kaito ¿Sigues interrumpiéndome de cuando hablo? Me gusta ¿Te gustó o algo? ¿Por qué me gustarías, tonto? Estaba interesando en la conversación con Switch ¿Mi conversación? ¿Escuchaste la voz de Kibo cuando debe haber sido imposible? ¿Puedes decirme más acerca de ello? Bueno, lo que dije antes fue básicamente todo Y después de eso salimos de la capilla para ver qué había pasado Vimos a Gonta que se había ido de la mansión Y los tres fuimos al río juntos Cuando nos vimos con Kokichi Y entonces nos vimos con Kokichi Entonces usamos la marca para usarla como puente ¿Qué tiene de raro? ¿Se dieron cuenta de algo? Supongo que no Veo que están pensando duro Pero parece que estás empezando a tomar este juego en serio, Kaito ¡Cállate! Más te desmude Sonido fuerte Ok Bueno Continuamos en la siguiente entrega Porque está un poquito largo el video Pero está interesante a ver qué pasó en este mundo virtual Cuídense mucho Y nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!